Las 6 y media de la tarde, 7 menos 20, ya hay fila para vacunarse a pesar de la lluvia, los vecinos están desafiando el mal clima, para vacunarse aquí en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralco. Una hilera corta, la hilera apenas sale hacia la calle Principal Saez, y bueno, una pequeña fila de vecinos entonces para vacunarse, pero hay gente esperando para recibir la vacuna contra el COVID aquí en la ciudad de Cutralco, esta jornada lluviosa de jueves.